Estas han sido las palabras que ha dirigido el exfutbolista español a los cantantes y resto del mundo tras conocerse su sonada separación. Si hay una ruptura que ha ocupado titulares, es la de Sakira y Gerard Piqué. Desde que lanzaron un comunicado anunciando su separación, han sido protagonistas de la prensa diariamente. Y tiene pinta de que la cosa siga siendo así. Ahora parece que le han quitado algo de protagonismo la que fuera otra de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Rosalía y Raúl Alejandro, quienes acaban de confirmar el fin de su compromiso. En medio de la emisión de su programa de la King S.L.I. junto a Ibai Llanos y otros colegas, el ex de Sakira escuchaba atento cómo se daba la noticia de la ruptura en su propio show. Su cara era un poema, igual que la de Ibai, quien hace apenas unas semanas entrevistaba a la parejita, aparentemente feliz y con todas las ilusiones puestas en la organización de su boda. Ante lo sucedido, tocaba abrir debate, pero Piqué se adelantó para expresar lo que siente, y sobre todo, dejar en el aire un consejo para quienes lo quieran tomar. Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices, expresó con seriedad. También pidió tacto y respeto a la hora de opinar. El mejor que nadie sabe lo que es que se hable de uno a la ligera. A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado, está bien, pero de ahí a dar opiniones. Lo digo por experiencia propia, añadió. Aunque fueron unos segundos de cierta seriedad, Ibai rápidamente rompió el hielo haciendo un comentario que invitaba a las risas. Piqué no pudo evitar soltar unas carcajadas al escucharle. Joder, macho, es que mira a mi derecha, mira a mi derecha, panza, 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 dijo refiriéndose a su amigo Piqué y su actual estado de felicidad tras aparcar el deporte, dedicarse al amor y subir unas libritas.